Alvise Pérez, que en los últimos días se ha convertido en noticia al ser criticado por diversos medios de comunicación, ha seguido publicando diversos tuits relacionados con el alcalde de Valladolid, el socialista Oscar Puente. De sobra es conocida la rivalidad entre Alvise y Oscar Puente, pero el tuitero, lejos de dejar tranquilo al socialista, ha seguido publicando tuits con supuestos chanchullos del dirigente del PSOE. En las últimas horas, Alvise Pérez ha publicado tuits en los que asegura que Oscar Puente ha ocultado a la prensa que el motivo de tu relación con el grupo Recoletas es la ampliación de edificabilidad del hospital que se incluye en el último POU. Sobre el Mercedes que conducía Oscar Puente al inicio de sus vacaciones, Alvise Pérez ha dicho, el forbe del ayuntamiento de Valladolid confirma que existen ocho licencias entre la empresa del coche que conducía Oscar Puente y el ayuntamiento. Ocho motivos para que ese grupo empresarial le deje conducir gratuitamente un Mercedes de lujo de 170.000 euros. Incluso Alvise Pérez ha asegurado que en el 2016, una borrachera de Oscar Puente obligó a retrasar un pleno del ayuntamiento de Valladolid. ¿Recuerdas tu juerga hasta las 04.00 AM en la plaza Martí Monso, en la que te emborrachaste tanto que se tuvo que retrasar el pleno extraordinario del día siguiente porque llevaste tarde y sin poder ni hablar? Pregunta Alvise a Oscar Puente.